Turismo y memoria histórica. Es la combinación que proponen antiguos presos del que fuera el único gulag de la Yugoslavia de Tito al gobierno croata que ha puesto a la venta la isla de Goliotok en la costa Adriática. La cárcel que albergaba la llamada isla desnuda fue un campo de reeducación durante 40 años. Los antiguos detenidos cuyos verdugos nunca han sido juzgados luchan desde hace años para que su sufrimiento no caiga en el olvido. Aquí estaba el comité de bienvenida. Todos los presos que estaban en Goliotok tenían que alinearse aquí a ambos lados y saludar a los prisioneros recién llegados escupiéndoles y golpeándoles. La isla de Goliotok está desierta desde que se cerró el campo de concentración en 1989 y solo turistas curiosos la visitan de vez en cuando. Se estima que por allí pasaron entre 15.000 y 50.000 detenidos. Los pocos que aún están vivos y sus familiares proponen que se cree un centro memorial, parte del cual se dedicaría a hotel, para así conjugar turismo y aprendizaje de la historia, la democracia y los derechos humanos.